En las delicias de Maite cocinamos batidos saludables de leche de avena, kiwi y plátano. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos pelando las frutas, tanto el plátano como el kiwi. Os comento que desde que descubrí este batido, tan saludable y delicioso, es mi merienda preferida. También os digo que podéis cambiar la fruta del plátano o del kiwi por cualquier otra que os guste más. Pero esta me viene muy bien por las propiedades que tiene. Una vez que hayamos pelado la fruta, vamos a trocearla y vamos a añadirla en el vaso de la batidora. Como ya os he dicho antes, esto me lo hago yo todas las tardes para merendar. Es para una persona. Si queréis hacerlo para más personas, pues duplicar o triplicar las cantidades. Ahora le toca el turno a la leche de avena. Igual como la fruta, también os digo que si no os gusta la leche de avena, podéis cambiarla por otro tipo de leche. Y una vez que tengamos todos los ingredientes, la leche y la fruta, lo único que queda es batir y batir. Si tenéis peques en la casa, este tipo de batidos de fruta son ideales para ellos. Y además, mejor, mucho mejor, porque son súper saludables y 100% natural. Una vez que ya lo tengamos bien, pero que muy bien batido, ya tenemos listo nuestro delicioso y saludable batido de leche de avena, kiwi y plátano. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este batido de leche de avena, kiwi y plátano. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.